Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy el profe Edgar y el día de hoy vamos a aprender mi frase con la que siempre empiezo mis videos. Pero bueno, hoy te voy a enseñar una cosa verdaderamente... ¡Wow! Mejor mírala. ¿Qué tal? Te voy a enseñar a hacer esta bolsa en la que cabe perfectamente una laptop con la que puedes ir a la universidad de una manera muy elegante, de una manera muy casual al mismo tiempo y sobre todo cuidando tu computadora, tu tablet, todos tus implementos de la universidad. También para que vayas a la oficina, también para que vayas a algún evento social. ¿Qué tal? ¡Vamos al tutorial! Bien, para la bolsa vas a necesitar que quede, para que quede en este tamaño, vas a necesitar un cordón de algodón 100% que sea de 5 milímetros de diámetro. Es grueso, sí, porque es muy resistente. Y yo utilicé para esta bolsa 600 gramos. No me acabé el carrete de 800, no me lo acabé. Y ya incluyendo todo. ¿Sale? Vamos a ocupar un gancho del número 6 y ya, y unas tijeras, es todo. Vámonos, vámonos al tutorial, órale. Muy bien, vamos a comenzar por la base. Miren ustedes, esta base está tejida en punto bajo, ¿sí? Y recuerden que la bolsa, la bolsa grande, debe ser tejida con hilo de algodón, ¿sí? Con diámetro de 5 milímetros, gancho del número 6 o del 8, como la quieran de holgada. Y para efectos del video, nada más para tejerlo rápido, yo voy a ocupar este, ¿sí? Pero voy a hacer exactamente los mismos pasos. ¿Sí? Hacemos 8, 8 son 8 puntos de base por 32 vueltas. Durante 32 vueltas vamos a hacer puntos bajos para hacer la base de nuestra bolsa. ¿Ok? Bien, entonces, yo tengo mi 1. y hago mis 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a mí me va a salir una bolsa pequeña porque viene en el ancho de mi base. ¿Sí? Cadena de elevación y me regreso con punto bajo. En cada cadena. Y así, esta es mi primera vuelta, la primera de 32 vueltas que tengo que hacer para la base. ¿Sí? y continuamos, ¿sale? Avanzo un poquito y para no hacer largo el video y tenerlos aquí contando puntos, empecemos un poquito más rápido, ¿sale? Ahorita las veo. Bien, acabo de terminar la vuelta número 31. Hago cadena de elevación para la vuelta número 32. Y ahora, fíjense bien. En el primer punto, hacemos dos puntos bajos. Uno. Ay, Dios mío, las hebritas. Ok, uno y ahora, el segundo. Dos. ¿Sale? Continúo. Ay, se me queda ahí un hebrita. Bueno, ahorita contamos. Continúo haciendo mis puntos bajos. Estoy en la vuelta número 32 porque estoy finalizando la base de la bolsa. Ok. Ok. Uno antes del último. En el último, hago dos puntos bajos. Uno. Y dos. Bien. Ahora, vamos a hacer la base para poner los puntos porque sobre esto no vamos a tejer. Bueno, no vamos para la continuación de la bolsa. Entonces, giro y en el mismo, un hilito más, más, más a la orilla para que no se haga grande el hoyo ahí. Debemos tejer otros dos puntos bajos. Uno. Y dos. Así es como vamos a hacer las esquinas. Dos y dos. ¿Sale? Y ahora sí nos continuamos haciendo puntos bajos por toda la orilla. ¿Sale? Todos estos son puntos bajos. Aquí nos vamos guiando todo alrededor. ¿Sí? Me sigo, síganse ustedes, los veo en la siguiente esquina. Sí, porque son treinta y dos puntos bajos. Bueno, yo un poquito menos, pero... Aquí, yo me voy en todos estos montando puntos bajos y como ven, ya tenemos la base para continuar tejiendo. ¿Sale? Nos vemos ahorita en la esquina para explicarles el otro punto de la orilla, por supuesto, para suavizarlas, para dejarlas así como curvitas. ¿Sale? Aquí así. Ok. Ahorita los veo. Bien, mira, aquí voy llegando a la esquina. Entonces, fíjate bien. Hacemos el punto bajo que viene aquí. Ubicamos, este es otro todavía. Entonces, en el de la orilla, que es este, primero voy a tomar aquí, como puedes ver, acá serían los otros dos de la vuelta. Entonces, aquí agarro yo un hilito nada más. Y hago ahí dos puntos bajos. Uno y dos. Sale. Ahora, del otro lado, aquí, hago dos puntos bajos. Uno y dos. Con esto le damos suavidad a la esquina. ¿Sí? Déjame hacer unos dos puntos bajos más. Qué bonito color. Me encanta el color crudo del algodón. ¿Sí? Y entonces, mira, queda suavizada la curva. ¿Sí? De la orilla. Entonces, a la hora de que esta es la base, entonces, a la hora de que seguimos tejiendo, aquí ya no queda fruncido. ¿Ok? Y entonces, así la hacemos con, este, todas las demás. Mira, vámonos a esta esquina que está aquí cerquita, luego, luego, vamos a aprovechar para esconderla. La hebra metiche. ¿Se acuerdan? Tengo varios videos de la hebra metiche. Ok. Entonces, llegamos aquí a la, a la orilla, a la esquina. Entonces, en este último, este es el último, ¿sí? Aquí primero, dos puntos bajos. Muy bien. Sí, vamos a aprovechar para guardar esto. La hebra metiche. Entonces, giramos y aquí ya sobre de este, ¿dónde viene? Sí, esta es la base, acá está el punto, ¿ya viste dónde estoy agarrando? Este, perfecto, porque lo puedo agarrar aquí. en este de aquí. ¿sale? Y aprovechamos para esconder el punto, pero, fíjate bien lo que va a pasar. Si no te molestan los hoyos, lo puedes dejar, pero a mí no me gustan los hoyos. Entonces, lo que hago, en lugar de agarrar si me pongo aquí donde está fruncidón y aquí es donde verdaderamente hago los dos. Para suavizar ese hoyo que queda ahí, que forme parte del punto que corresponde y, mira, ya está menos. Déjame hacer un par de puntos más y ya te muestro cómo queda el resultado. son pequeños trucos y trampitas que uno se va haciendo, pues cuando uno va conociendo el tejido y como todo, ya no queda tan pronunciado el hoyo. Mira qué bonitas están quedando las esquinas, sí, para que quede una bolsa preciosa, suave, ¿sale? Entonces, termino la vuelta, te avientas la última esquina y nos vemos al final de la vuelta para empezar a hacer este detalle. Este es un detalle que tal vez no se nota mucho, pero divide a la base de el tejido y este es un detalle muy bonito para la bolsa, ¿sale? No debemos dejar escapar los detalles. Ok, bueno, los veo al final de la vuelta para hacer el detalle de nuestra vuelta. Ok, ahorita los veo. Mira, aquí vengo llegando al final de la vuelta, vengo terminando mis puntos bajos y entonces aquí es otro ¿sí? ¿recuerdas que aquí, pues hacemos es el final, hacemos dos más? Uno y dos y ya completamos los cuatro de la orilla. ¿sí? Punto deslizado y hemos terminado la vuelta. Ahora bien, fíjate bien lo que vamos a hacer. Ya tenemos la base de nuestra bolsa, ya tenemos hechas las esquinas y están montados todos los puntos para empezar a tejer. Vamos a hacer una vuelta de preparación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿sí? Si giramos, ¿sí? Vamos a hacer puntos altos a partir de ahorita, pero subimos con dos cadenas de elevación. Una, dos. Estas dos cadenas sustituyen a mi primer punto por lo que este me lo voy a brincar y ahora voy a trabajar en este. Lazada y normalmente nosotros tejeríamos introduciendo el gancho aquí, pero no, no lo vamos a hacer así. Se van a la parte de atrás del punto, ¿sí? Y van a localizar esta hebra, esta de aquí, ¿sí? Estamos en la parte de atrás. Entonces, aquí esta hebra es la que vamos a utilizar y aquí vamos a estar montando los puntos altos. Es nuestra vuelta de preparación, ¿sí? En estos, no en la cadena ni en el bucle de atrás de la cadena, sino atrás de la cadena está este. ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a poner los puntos altos. ¿Ok? Bueno, regresamos a la labor, tomamos, perfecto. Entonces, tomo la lazada, me voy a la parte de atrás, ¿sí? Aquí es donde voy a tomar y hago mi punto alto. Uno y dos. nuevamente, lazada, no lo hago aquí, lo hago en el bucle de atrás de la cadena. ¿sí? Nuevamente, otro, así. Muy bien, perfecto. hagamos uno más, lazada, aquí no, aquí tampoco, hasta acá, aquí es donde lo montamos, muy bien, listo, y ya ven cómo va quedando el detalle, que es este detalle de aquí, este de aquí, ¿sale? Pues bueno, toda la vuelta y nos vemos al final de la vuelta. Esta es nuestra vuelta de preparación y ahorita ya les explico lo que van a ser las puntadas. ¿sí? Es latoso, le van a batallar, pero vale la pena el resultado. ¿sale? Ahorita nos vemos. Bien, mira, aquí estoy llegando al último, ya tejí el último y lo único que hago, pues es con un punto deslizado, cerrar mi vuelta, hay las hebras. Ok. Y entonces ya tenemos todo este detalle para marcar la vuelta de la base sobre la sobre el resto de la bolsa. Ok. Bueno, una vez terminado esta vuelta de preparación, fíjate bien, hacemos cadena de elevación, una nada más, sí, ay, perdón, ok, sí, y ahora me voy a regresar por el revés del tejido con puros puntos bajos. Toda la vuelta en punto bajo. ¿sale? Esta es la primera vuelta de la puntada, punto bajo. Muy bien, entonces hacemos toda la vuelta de punto bajo y pues nos vemos en un ratito. Puros puntos bajos. bien, si no te convence el ancho y largo de la base, lo puedes ajustar al tamaño que tú quieras. Yo la hice con la intención de que en la bolsa quepa una computadora. Es un tamaño bastante razonable. Si no te gustara tan grande, puedes reducirlo. Lo único que te pido es que contemple es múltiplo de dos porque la puntada es múltiplo de dos. ¿sí? Y pues nada más este cuidando ese detalle no hay ningún problema, ¿sale? Y puede quedar del tamaño que tú desees. pues bueno, nos vemos al final de la vuelta. Puros puntos bajos, puros puntos bajos, ahí vamos. Mira, aquí ya vengo llegando al último. En total yo tengo 104 puntos, ¿sí? Es múltiplo de dos, que es lo que yo necesito. Hemos terminado la primera vuelta, ¿sí? De nuestro este de la puntada que vamos a realizar para la bolsa que ya ya vamos más acá. Ya empezamos a hacer esto. Ok. Entonces, fíjate bien, subimos con dos, una, dos cadenas de elevación. ¿Sí? Ahora, el siguiente corresponde a este de aquí. El que sigue, lazada. Vamos a hacer un punto alto, pero lo vamos a hacer no en la, en nuestra fila anterior o nuestra vuelta anterior que fueron puntos bajos. Nos vamos hasta donde está la vuelta de preparación en este punto alto, lo vamos a hacer en relieve. Pasamos de este lado del punto, pasando el gancho por atrás del punto, tomamos lazada, hacemos tirón, un jaloncito para que suba hasta el punto, ¿sí? Y ahí es donde nosotros cerramos el punto. Segundo, es un punto alto normal, me brinco esta, me toca esta, aquí es donde hago el punto alto. Siguiente, lazada, me toca punto alto, en relieve hasta abajo, no en la vuelta de los puntos bajos, sino hasta la vuelta de los puntos altos de preparación, ahí es donde hago yo, tomo lazada, tiróncito, y cierro mi punto alto y así es como vamos formando esto, el que sigue va arriba, esta es la vuelta número 2, lazada nuevamente, acá me brinco en el que sigue, en relieve, tiróncito, sí, 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 sí vieron como lo hice, a ver, vamos a repetirlo, tomamos, que no se me acostumbra esto, lazada, sí, voy a la parte de abajo donde están los puntos altos, paso de este lado del punto, empujo al punto para pasar el gancho por atrás, tomo lazada, jalo, para ponerlo a la altura, remato 2, y remato 2, es todo lo que vamos a hacer en nuestra vuelta número 2, una vez más, sí, en el que sigue, aquí es en la parte, en la vuelta de los puntos bajos, nuestro punto alto normal, muy bien, ahora la que sigue abajo, entonces me voy a la vuelta anterior donde están los puntos altos, tomo lazada, tironcito, y así, en la caja de comentarios te dejo el enlace de esta puntada que lo hacemos en liso, ahí en el canal, ¿no? y para que la puedas ver, ¿sale? ok, entonces toda la vuelta, punto alto normal, como ven, aquí me brinco el que corresponde al punto alto en relieve, sí, y me toca acá, ya vieron, ya entendieron más bien por qué es múltiplo de dos la puntada, ¿no? y en la vuelta número 4, pues vamos a invertirlo, para que se alternen, ¿no? y darle la vista a la puntada, ¿sale? ahí lo tienen, así es como se va a ir viendo, sale toda la vuelta, nos vemos al final, aquí ya vengo llegando al final de mi vuelta, así me ha ido quedando los últimos puntos de la vuelta, aquí otro, porque llegamos a la esquina, ¿sí? ¿en cuál me sigue? mira, empata perfecta la puntada, este ya es mi último punto de la vuelta, porque acuérdate que iniciamos con dos cadenas de elevación que sustituyeron al punto alto de aquí, entonces lo único que hago es punto deslizado y cierro mi vuelta, y así es, bueno, sale únicamente cadena de elevación, vuelta número 3, me regreso todo, 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 todo me regreso en puntos bajos, sale, terminamos la vuelta número 3 que son puntos bajos y les platico cómo hacemos la vuelta número 4 que ya es la vuelta del final de la puntada y ya con eso nos vamos hasta el largo deseado, ok, sale, bien, puntos bajos, vuelta número 3, nos vemos al final de la vuelta aquí ya llego al final de mi vuelta mira uno más que es este perfecto y cierro mi vuelta no es aquí es acá aquí muy bien ahora en la vuelta número 2 nosotros hicimos dos cadenas de elevación y fueron sustitutos de un punto alto fíjate bien en este caso en la vuelta número 4 subimos también con dos y en este mismo punto que es aquí si ya no nos vamos a ir hasta abajo tomamos lazada vamos a hacer el punto alto en relieve entonces localizamos los dos la cadena que hicimos de puntos altos aquí a la altura de a la altura de la vuelta número 2 aquí nosotros exactamente aquí hacemos el punto alto en relieve muy bien para darle alternancia ahora aquí seguimos punto alto donde fue el punto alto en relieve de la vuelta número 2 hacemos un punto alto normal y entonces aquí hacemos a la inversa o combinación aquí es donde está este fíjense bien donde está hace esta como crucecita si donde ven estos dos hilos aquí es donde metemos el gancho muy bien otro en este donde ya nos vamos guiando el dibujo de la puntada ya nos va guiando ya no tenemos que estar contando tanto ya donde vemos un punto alto en relieve pues ahí corresponde un punto alto normal y donde no hay punto alto en relieve pues corresponde uno buscamos aquí fíjense estas dos esta crucecita que se hace aquí de estos dos hilos si es lo que nos va a dar la marca de donde vamos a poner el punto alto en relieve y así la vuelta número cuatro este es el total de la de la puntada tiene derecho tiene revés si todos los puntos altos y los puntos altos en relieve se hacen por el lado del derecho los puntos bajos que son las vueltas nones se hacen hacia el revés si no se sigan en circular son vueltas terminadas para darle la vista a la puntada ¿sale? así nos vamos hasta el alto deseado yo el alto de la bolsa esta bolsa de acá mide 40 centímetros de alto suficientes para que entre una computadora ese fue el criterio que yo tomé para la realización de la bolsa si ustedes la quieren hacer más grande o más chica porque tienen otras necesidades o quieren hacer otra manera miren que bonito si pueden ustedes simplemente les pido que respeten el múltiplo de dos para que el dibujo sea siempre cerrado le avanzo un poquito a a la labor y ahorita les muestro cómo va quedando sale y porque tenemos una opción adicional para las asas de la bolsa no es nada más las correas ese cordón también se los voy a enseñar ahorita y este y pues bueno para que ustedes tengan opciones de ver de acuerdo a su gusto cómo va a quedar la bolsa que ustedes hagan y no olviden de mandarme fotos a a mis redes sociales de lo que hicieron sale bueno conste ya me dijeron que sí sale avanzo un poquito más y les enseño miren qué bonito el detalle que hicimos nosotros para la división de la base contra el cuerpo de la bolsa me encanta me encanta me encanta ok avanzo un poquito para mostrarles más adelante y aquí te enseño ya mi avance nosotros debemos tejer una dos tres cuatro cinco seis siete siete vueltas completas o sea siete veces cuatro vueltas si siete por cuatro son veintiocho vueltas empezamos son una dos tres cuatro cinco seis siete si hasta ahí la vamos a dejar esta bolsa les digo que mide de alto cuarenta centímetros tú la debes hacer del tamaño que tú quieras aquí en nuestra muestra que estábamos tejiendo aquí les muestro las dos esta es con el hilo de cordón grueso aquí les quiero enseñar la diferencia de hilos de los gruesos si miren vean la diferencia de grueso que hay entre uno y el otro si entonces así es como queda en nuestra versión pequeña y ahorita les voy a enseñar a hacer este este cable que es el que vamos a utilizar de hasta hasta las siete hasta ahí así es como termina la bolsa en la parte alta si aquí está dobladito mira se hace así su dobladito como se ve también en este lado si aquí está su basecita aquí está el detalle que nosotros tejimos y vamos a hacer la asa o el cordón para hacer el cordón nosotros iniciamos con una cadena de cuatro si aquí aseguro nudito de inicio y cuatro cadenas una dos tres cuatro nos regresamos de esta de esta manera para empezar a hacer nuestro cordón les recomiendo que el gancho a partir de este momento lo tomen como si fuera una aguja de tejer y vamos a tomar los puntos uno en cada en cada una de las cadenas que acabamos de montar dos y tres ok muy bien ya que montamos ahí las tres fíjense bien como vamos vamos a empezar a subir vamos a ir a sacar el gancho de estos tres primeros puntos y para que no se nos hagan los pellizcan así entonces nos queda uno aquí pasamos el gancho uno soltamos uno lo volvemos a ensartar en la aguja dos soltamos el que sigue y pellizcamos el último no tiene que ser todos muy bien pasamos este también montamos el último muy bien y lo pasamos volvemos a tener nuestros cuatro repetimos la operación sacamos el gancho para que no se nos salgan los puntos los pellizcamos así después empezamos a el primero pasó soltamos al segundo lo ensartamos que vayan todas las hebritas me faltó una ok seguimos pellizcando los otros dos listo el segundo ahora sí soltamos el tercero lo ensartamos seguimos pellizcando en toda oportunidad el cuarto si sale y el último el cuarto así vamos a ir subiendo sale repetimos sacamos el gancho tomamos estos tres los pellizcamos para que no se salgan y empezamos nuevamente uno ahora el que sigue este vuelvo a pellizcar los otros dos dos muy bien el que sigue es este buscamos al cuarto que por acá anda muy bien ensartamos eso como todo inicio como la primera vuelta del tejido tiene sus complicaciones pero poco a poco va saliendo y créanme que el resultado les va a encantar yo lo hice con cuatro puntos ustedes lo pueden hacer con la cantidad de puntos que quieran si si sienten que con cuatro puntos queda muy delgado pues regresan y le montan cinco seis hasta siete puntos sí y les va a quedar fantástico muy bien continuamos quizás hacemos el último no dejen de pellizcarlos para que no se les vaya y tengan ustedes un mejor control sobre los puntos que están usando y el último y así nos vamos así va quedando solito se va cerrando sale entonces termino el cordón y este se los muestro para que lo instalemos en la bolsa sale muy bien no más nos queda el último así y vamos subiendo hay que hacerlo con calma hay que cuidar todo lo de las hebritas y ahí vamos una última para que vaya vean aquí muy bien entonces pellizcamos estos tres para que no se vayan empezamos a montar y así primero anda el segundo las hebritas tiene que estar completo eso es sí para que tenga buena vista vamos por el tercero y lo hacen de el largo que ustedes consideren yo voy a hacer una medida aproximadamente de un metro para la bolsa grande se hizo el cordón de un metro este es un metro de este cordón sí porque realmente lo lo doblamos en en dos partes entonces es menos y hay que tomar en cuenta lo que se consume en las en las orillas cuando lo estás montando entonces le avanzamos más o menos 60 70 80 centímetros un metro sí déjanle y nos vemos al ratito para montar el cordón en la bolsa aquí les muestro la cantidad de cordón que yo voy a usar tú lo puedes dejar de largo que tú quieras ahorita lo que les quiero enseñar es cómo montarlo para que lo monten en el lugar correcto bueno aquí nosotros vamos a rematar remato pasando uno paso uno paso dos paso tres paso cuatro ok ay dios mío se me vino un hilo de más a ver dónde estuvo el problema regresamos ok entonces dijimos que paso uno y dos tres y cuatro ok aquí lo rematamos ya está de largo que queremos ¿sale? entonces antes antes de que lo vayan a este antes de que lo vayan a a cortar les pido por favor que hagan esto ya lo tienen aquí una dos tres es en la tercera ¿sí? tercera aquí buscamos el hoyito y aquí es donde lo metemos te ayudas con el gancho si si lo estás haciendo con la este con la hilaza gruesa pues esto va a pasar bien rápido aquí estamos usando la delgadita pasa uno luego aquí en este de aquí si fíjate bien tenemos uno este aquí perfecto misma operación para que se haga la este ¿cómo se llama? el relieve de la bolsa el hundidito lo pasamos aquí ya lo unimos y enseguida en el siguiente en este aquí lo volvemos a pasar inmediatamente ¿ok? volvemos a unir que sea simétrico nos guiamos con nuestra base y uno dos tres uno dos tres aquí en el tercero es en donde nosotros no es en la cadena es junto al punto junto al punto aquí es donde lo vamos a tener y ya ven así ya lo tenemos lo mismo del otro lado entonces lo pasamos ahorita es que como yo tengo montado aquí todo este show lo sigo jalando lo jalo lo jalo ok y hacemos lo mismo del otro lado busco mi esquina aquí está mi esquina este es el punto que voy a seguir aquí está y es uno dos tres en el tercero ven para acá así porque los hilos son bien necios esto y la hebra metiche pregúntenmelo ¿sale? ok muy bien seguimos nuevamente respetando nuestra aquí listo lo voy a hacer aquí Dios Dios santo no contaba con la 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 hebra ok y entonces luego luego no se compliquen la vida no pueden con los dedos inmediatamente luego buscamos acá donde está mi punto este es el punto que voy a hacer uno dos tres aquí en el tercero este ven para acá pasa un por aquí abole aquí abole miren ay que bonito y entonces aquí ignorando todos estos hilos ahora sí ya puedo amarrar y una vez que he amarrado tengo lista el asa de la bolsa y aquí nada más le amarramos y así la tenemos hagan de cuenta que aquí ya la amarré uff que tal miren que bonito se ve si les ha gustado el tutorial denle like síganos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños crochet y dos agujas si estamos en facebook en twitter en en tiktok en instagram si les dejo por aquí unos videitos para que se sigan divirtiendo y obviamente el link para el canal y se puedan suscribir y pues nada nos vemos en el próximo chao